No, no. 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 Insisto en que nunca nadie me ha besado. Gracias. Me halaga mucho tus palabras. No lo hago por halagarte. Lo digo porque es verdad. ¿Quieres acompañarme a mi recámara? Mañana. Mejor lo dejamos para mañana. No seas malo, complazas. No me gustaría tener que explicarle a tu padre mañana por qué me quedé a dormir contigo. Hasta mañana. Hasta mañana. Santos. Ingeniera, tengo un regalito para usted. ¿Qué haces aquí? Le dijiste a Víctor Manuel que nunca nadie hubiera besado como él. Más te vale que te vayas. Quiero acostarme. Tengo sueño y no estoy de ánimos para dar explicaciones a nadie. Me invitaste a tu cuarto. Te escuché. Yo a mi cuarto invito a quien se me pegue la gana. ¿Qué te pasa? ¿Crees que puedes jugar conmigo como se te antoje? Suéltame, no tienes ningún derecho. No eres más que una... No te permito que me ofenda. Desvergonzada, traidora. No me pegues, maldito. Para que aprendes a no jugar con los hombres. Voy a gritar. Pues grita. Llama de una vez a todos. Que se entere tu padre. Que sepa la clase de mujer sola que tiene por hija. Es un cobarde. Te voy a quitar el sabor de otros besos. Es un salvaje. Sí, soy un animal. Soy el animal que tú te buscaste. Juan. Juan. Martín. Te lo ganaste. Todo. Te lo ganaste a pulso. Pegarme y tratarme de esta manera. Más fuerte me pegaste tú a mí. Más fuerte me pegaste tú a mí. Gracias. Gracias por ver el video.